Estamos hablando con Tini, en esto que es Los 40 en casa, te veo muy tranquila, pero me imagino que por dentro estás prendida a fuego con este estreno de Tini, Tini, Tini. Lo primero que te quiero decir es que me encanta que se llame Tini, Tini, Tini. Es famoso este nuevo disco. Siento que era algo que identificó mucho esta nueva etapa, esta última etapa, como desde lo que pasó con 22 hasta el día de hoy. La gente cuando está escuchando una canción espera a que llegue el momento de decir Tini, Tini, Tini. Y de repente fue como, bueno, qué sentido le podemos encontrar también. Y de repente fue como, bueno, esas tres Tini, digamos, hay como unas distintas facetas y cada uno su mundo distinto. Y por qué no, no es como, creo que no solo somos una cosa, somos muchas cosas en un mismo cuerpo cada persona. Y a la hora de hacer música y escuchar música también me sucede, y este álbum tiene de todo un poco. Tiene muchos géneros musicales, muchas estéticas visuales. A la hora de hacer el show en vivo también sucede lo mismo. Y es como ir presentando ese mundo en cada canción. Así que nada, sí, estoy muy emocionada. Espero mucho para este momento. La gente también, espero muchísimo. Así que agradecer por toda la paciencia, espero que disfruten de estas canciones nuevas que no se conocieron. Y también tener el álbum completo, ¿no? Es como, bueno, que las tenía por separadas, pero de repente están todas juntas. Pues el físico también es como algo, no deja de ser algo especial. Cuando esperas tanto que ese artista, que tanto querés aquel álbum, es como... Estoy esperando que también llegue a casa y poder tenerlo físicamente. Físicamente, como recuerdo, es algo muy lindo. Así que espero que la gente esté disfrutando mucho de estas canciones. De este videoclip te olvidaré que se acaba de lanzar junto con el álbum, acompañando este lanzamiento. Así que nada, eso. Bueno, me decías que te sentís que capaz hay tres tinis, ¿no? Me imagino que va a haber como todos, ¿no? Cada uno tiene dos millones de personalidades adentro de uno mismo. Pero también es tu tercer disco de estudio. Entonces, ¿sentís que sos la misma que el primer disco que lanzaste? No, pero sí. Entonces, me parece que va un poco de la mano con todo este concepto de decir, sí somos los mismos, pero vamos cambiando. También no soy la misma desde que canté 22 hasta el día de hoy. Crecí un montón en un montón de aspectos, en lo personal, en lo profesional. Fui entendiendo mucho más quizás de la vida, madurando un montón de cosas, conociendo nuevas personas, entendiendo que quizás las cosas que pensé que me hacían bien no me hacían tan bien, o al revés. Un montón de cosas que fui entendiendo, que de repente sucede un poco, y lo podés ver en el álbum también, un montón de cambios y de procesos que fui viviendo, ¿no? Así que creo que nos va pasando un poco eso. O sea, sí somos los mismos, tenemos esa esencia desde que somos chicos, pero vamos cambiando con el tiempo y madurando. Bueno, te decía que me contó el nombre, porque sí, estamos todos con Tini, 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 pero también hubiese quedado muy bien Cuarentini, de nombre de disco, porque también, ¿qué te pasó en esta cuarentena? Que todo el mundo diciendo, no, estamos de cuarentini, y quedó, te causó gracia, te divirtió. No sé por qué, claro, el Tini se lo podés agregar a los finales, y obviamente que me parecía simpático, cuando lo decía, también mis amigas me jodían con eso. Así que nada, dentro de todo lo triste que se vivió todo este tiempo, y que todavía estamos en proceso, espero que todo mejore para el año entrante. La verdad. Me nombraba recién esta nueva canción, Te Olvidaré, que es una canción exclusiva, que está en este disco, con otras también que no conocíamos. ¿Qué onda? Porque también vino con un videoclip hermoso, contame cómo fue grabarlo, qué te representa esta canción. Es súper personal la canción, también por eso decidí como dirigirlo junto con Diego, que trabaja conmigo hace muchos años, porque era literalmente, no quiero nada más que estar mirando a la cámara, y contarle a la gente esta historia, y sí como sobre el final de la canción, y también entran muchos coros, muchas voces mías, como apoyando ese escribillo, con muchas armonías juntas, hay como que ocurre algo muy especial al final de la canción, que es un poco, representa como el volver a encontrarse con uno mismo, que siento que nos pasó un poco este año, también eso de haber estado con mucha información, y de repente sentirnos vacíos en todos los aspectos, y como que todavía frenado, y con mucha incertidumbre, y con mucha angustia, de no poder juntarte, de no poder verte con la gente que querés, de estar separada de tus abuelos, como que pasaron, bueno, el laburo, millones de cosas que ya todos sabemos, y de repente, cuando volvés a empezar a ver esa luz, esa luz de esperanza, o de fe, creo que un poco la canción, como que cuentas el sentimiento, que más allá de que sea con una relación afectiva, amorosa, te puede pasar en cualquier aspecto de la vida, y a mí me gusta hacer canciones que la gente pueda sentirse identificada, porque yo desde que soy chiquita, me gusta escuchar música con la que me cuento una historia, y marque mi corazón, y marque un momento, así que siento que Te olvidaré, es una de esas canciones. ¿Cuál es tu canción favorita del disco? Difícil de elegir. Me imagino. Es difícil. Es difícil para elegir. Sí, porque depende del estado de ánimo que uno se despierte. Un 20 días un estado de la noche, sí. Y uno quiere escuchar presa, pero de repente te despertaste medio de amor, y decís, bueno, me pongo un beso en Madrid, ¿entendés? Es como que depende. Hoy, por ejemplo, hoy que estamos hablando, ¿cuál elegirías? ¿Cuál elegirías? ¡Qué difícil! Es re difícil. Es linda. Además trabajaste con Ale Sanz, que ya habíamos hablado, es grosísimo, pero también tenés un montón de colaboraciones grosas en este disco. ¿Cómo fue laburar con tanta gente, aportando cada uno de los suyos, su estilo, estilos tan distintos? Total. Sí, cada artista te da algo distinto, y a mí me hizo crecer cada artista con el que trabajé, y estoy muy agradecida con cada uno de ellos, porque los admiro mucho. Obviamente que significó algo demasiado especial para mí lo de Alejandro, porque es un sueño que no pensé que ni siquiera se me fuera a cumplir. Y nada, es la canción más especial del álbum, porque es él y porque la canción me encanta, y porque siento que nunca me voy a olvidar del día que me mandó un audio cantando mi canción, ¿me entendés? Es como que significó demasiado para mí. Pero bueno, es lo que te digo, a mí hacer colaboraciones, y también el hecho de que te abra puertas a hacer colaboraciones, y ayude a los dos lados, y conocer, y hacerte amigo, todo eso me parece muy lindo de la música, poder compartir lo que más amas hacer con otro artista. Bueno, Tini, ya te quiero dejar tranquila que disfrutas de este nuevo disco, te felicito por Tini, 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 me encanta este nombre, me encanta este nuevo disco, estas nuevas canciones, esperamos pronto tenerte por los 40, que nos encanta recibirte, que nos canten también tus canciones. Y estamos todos... Espero ir pronto, de repente irme con Panchito, cantar algo allá en algún momento, seguramente ya pueda ir de visita. Y bueno, gracias por todo el apoyo, ahí me subo al auto y escucho todas las canciones que van pasando a mí, así que... Te vistas a pleno en los 40. Sí, yo sé, ahí me subo, te juro, me subí tres veces al auto, y las tres veces se habían puesto un beso en Madrid. No, no, no es que nos encanta, sí, todo lo que haces nos encanta. Así que... Muchas gracias. Un placer hermoso hablar con vos siempre. Fíjense mucho. Mucho deséxito. Gracias. Gracias. So lindo. No. No.